Ángel, vamos a platicar de algo muy, muy interesante. Fíjate, las 10 carreras profesionales mejores pagadas en el mercado, en el mercado mexicano. Esta es una información del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ángel, ¿cuál crees que sea la carrera mejor pagada desde tu punto de vista? En promedio, en promedio. Changos, a ver. La mejor pagada no sé, pero estoy seguro que las que tienen que ver con manejo de tecnologías y yo creo que hoy también las que tienen que ver pues con laboratorios bioquímicos, seguramente están de moda. Fíjate, Ángel, que tienes toda la razón. Están en el top 10, todo lo que es tecnología, todo lo que acabas de comentar. Pero la mejor carrera pagada, la número uno, es medicina. Medicina es una carrera muy, muy difícil. Es una carrera que, bueno, lleva una complejidad en sus estudios, en su servicio social, en el internado, en la, digamos, en la preparación, ¿no?, de los jóvenes. Pero es una carrera hermosa, de impacto social impresionante. Yo siempre he dicho que los médicos son ángeles en la tierra. Y, bueno, esta carrera en promedio gana 17,889 pesos al mes. Entonces, claramente, esto es un promedio. Los médicos con el tiempo van ganando más, van ingresando o tienen un ingreso mayor, ¿no?, cuando empiezan a operar, cuando empiezan a tener mayor experiencia o, aparte de tener cierta especialidad, tienen otra. Y, bueno, un médico, pues ya a los 50, 55, 60 años puede estar ingresando en 350 mil o 200 mil pesos, dependiendo si trabajó en estos hospitales, ¿no?, de públicos y también privados, si tuvo su consultorio, si lo fue construyendo y acreditando con el tiempo. Pero, bueno, hoy la carrera de medicina, de acuerdo con el INCO, es la carrera mejor pagada a nivel nacional. La segunda, finanzas, banca y seguros, con 17 mil 50 pesos al mes. La tercera, construcción e ingeniería civil. La cuarta, ingeniería mecánica y metalurgia. La quinta, tecnología de la información y de la comunicación. Como comentabas, Ángel, las tecnologías están en todas partes, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluso dormidos. La tecnología sigue siendo un, digamos, diferencial en cualquier solución para la humanidad. La sexta carrera, mejor pagada, electricidad y generación de energía. La séptima, negocios y comercio. La octava, ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología. La novena, ciencias de la computación. También algo que comentabas, Ángel. Y la décima, que no, fíjate que es una carrera muy, muy importante para el país. Minería y extracción, con 13 mil 678 pesos al mes. Ahí están las 10 carreras profesionales mejor pagadas, de acuerdo con el INCO. Y, claro, Ángel, pues, ahorita hay muchos jóvenes decidiendo que estudiar. Unos lo hacen por vocación. Otros están pensando, oye, ¿dónde crees que mis talentos puedan tener, digamos, mejor desarrollo, ¿no? Y también ingreso. Pues, aquí está una de las, digamos, de las 10 carreras que más ingreso generan al bolsillo de los profesionales. Y, bueno, Ángel, también comentarle a los amigos que la Universidad del Valle de México, aquí en Campus Querétaro, estamos lanzando nuevas carreras. Por ejemplo, ingeniería de ciencias de datos. Hoy, Ángel, todo lo que se refiere a, pues, analizar los números, analizar los comportamientos de los clientes o de los consumidores, analizar todo lo que sucede en las redes sociales, es impresionante lo que puede hacer alguien que domine la ciencia de datos. Y nosotros estamos lanzando esta carrera este año. Las clases empiezan en agosto. Fíjate, Ángel, otra, Finanzas y Banca, también la estamos lanzando. Lo comentaba hace unos minutos, una de las carreras mejor pagadas. Vamos a tener esta carrera semestral aquí en Campus Querétaro. Contaduría Pública y Finanzas, mi carrera que amo con todo el corazón y que me ha dado tantas satisfacciones. Ya la tenemos en carreras ejecutivas, pero la estamos lanzando en programa semestral. Entonces, quien quiera estudiar Contaduría Pública y Finanzas, ahí está, jóvenes, esta oportunidad en la UVM Campus Querétaro. Otra que me encanta mucho, ingeniería mecatrónica con enfoque automotriz, algo que tiene este sello Querétaro, el desarrollo de autopartes, de muchos temas automotrices. También vienen los coches eléctricos e híbridos. Y bueno, ya puedes estudiar esta carrera aquí en Querétaro. Diseño y comunicación gráfica, también muy importante para la sociedad. Y pedagogía, que es una carrera ya de mucho tiempo, de tradición. La estamos lanzando este año para toda la comunidad queretana. Y claramente del Bajío, quien quiere estudiar una carrera de este tipo, ya la tenemos en nuestra oferta académica. ¿Cómo ves, Ángel, esta información de las carreras mejor pagadas? Qué bien. Está padrísimo el conocer cuáles son hoy en día las carreras por las que muchos están decantando en el sector para hacer las carreras interesantes, carreras que obviamente dejan una buena ganancia y aportan una buena calidad de vida a quienes las han cursado. Como bien dices, el tema de la medicina es una de estas carreras en donde se requiere una especialización constante y por eso se entiende también la compensación al gran esfuerzo que realizan nuestras amigas médicas y amigos médicos que han cursado esta carrera. Y bueno, pues estas buenas noticias, el incrementar el portafolio de estas carreras en la Universidad del Valle de México Campus Querétaro para nuestros amigos que quieran cursar una de estas especialidades, esta modalidad ejecutiva que tantas amigas y amigos han venido apreciando a lo largo de los años y que son profesionistas de primer nivel gracias a la UVM. Por lo pronto, pues agradecerte mucho, Rector, la oportunidad de platicar contigo este día. Un placer, me quedo Ángel, un abrazo para todos los radioescuchas y vamos con todo este miércoles. Igualmente para ti, te mando un gran abrazo, mucho éxito y nos encontramos el viernes con ustedes, el rector de la UVM Campus Querétaro, Juan José Ochoa. 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 Juan José Ochoa.